Sobre el cuerpo, ya que no podemos ignorar que no somos un cuerpo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido y gracias. Espere que no lo estoy escuchando. Ahí está. Hola, gracias por tu bella invitación. Por favor. Eres hermosa, eres hermosa, felicitaciones. Gracias. Elegante. Bueno, gracias. El amor nos hace así, bellos. ¡Claro! Bueno, un gusto tenerlo a usted acá. Gracias. ¿Te puedo pedir el primer regalo? No me hables de usted. No me hables de usted. Yo soy Marco, más nada. Voy a hacer el esfuerzo por tutearte. Porque tengo la costumbre de tratar a los maestros siempre de usted. Para mí es darles el lugar que les corresponde, pero no lo voy a hacer así. Estás cómodo. Entonces, para ponerte más cómoda, piensa que más que un maestro soy tu discípulo. Ah, no, qué compromiso. ¡Qué compromiso! Bueno, un gusto. Nuestra productora Silvana te contactó porque yo tengo un programa de radio en el que transmito las enseñanzas de un curso de milagros. Y en este año nos habíamos propuesto, para esta temporada radial, entrevistar a personas que vivan un curso de milagros. Y así fue como me empecé a contactar con un maestro de un curso de milagros, con otro. Y todas las entrevistas las comienzo con una misma pregunta. ¿Cómo un curso de milagros se te presentó a vos? ¿Cómo llegó a tu vida? Bueno, de acuerdo. ¿Cómo no? ¿Estamos ya en el programa? Sí, ya estamos grabándolo. Ah, ok. Creía que esto era solamente el abrebocas. Ah, la introducción. Introducción. ¿Cómo lo funcionas como programa de radio? O sea, lo grabas, lo reeditas, lo produces. Claro. Después lo producimos, lo cortamos, le ponemos música, hacemos introducción de los bloques, contando lo que vos nos vas a decir. Muy bien. Entonces, déjame comenzar por el principio. Eres una gran maestra, Victoria. Y me siento muy honrado de estar en tu programa. Quisiera, por supuesto, saludar a todos, a toda tu red de radioescuchas. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí contigo y con todos ustedes. Gracias. ¿Ofrecemos un milagro sin forma en el nombre de Jesús para todos y cada uno? Seguro. Seguro. Ahora, en la estructura del milagro, y es importante lo que me estás pidiendo, en la estructura conciencial de un curso de milagro, uno de los puntos fundamentales es el libre albedrío, que está, por supuesto, en la introducción, en la página uno. Pero ese texto, más que introducción, es la síntesis de todo el libro. Porque al final termina con el concepto, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En eso consiste la paz de Dios. Pero, más allá, él nos habla del libre albedrío y nos dice, el libre albedrío es que tú decides cuándo decides comenzar el curso de estudio. Entonces, claro, el tiempo se acaba, el tiempo se va a acabar y por ende todos vamos a recorrer este camino. En la estructura de esto, el milagro, desde el punto de vista conciencial, es la corrección de un pensamiento de mente. Marco tiene un pensamiento de mente, tiene un breve atisbo de que está en un pensamiento de mente, que puede ser ira, desvalía, cualquiera que sea, y entonces le pido en ese libre albedrío a otro maestro que pida el milagro para mí. ¿Y por qué eso es así? Bueno, porque si tú recibes sencillamente un milagro pedido por otro, tu libre albedrío no está ahí. No cuenta. En cambio, exacto. Entonces, tienes que tener una actitud proactiva, como dice el curso en tantos lados, en tantas partes, estar dispuesto. Es una frase muy bonita. Estar dispuesto a que eso ocurra. Y entonces, en ese atisbo que tienes, bien en el instante santo o lo que sea, llamas a otro maestro y le dices, maestro, por favor, solicita el milagro para mí. El otro, para no estar en juicio, pide la expiación, el atonment, que significa irse fuera del tiempo, ser Cristo, situarse frente a Cristo, y desde ahí solicitarle al Espíritu Santo que te entregue ese milagro que es para el otro, porque entonces estamos seguros que no hay juicio. No estoy juzgando para qué va a servir ese milagro, ni para dónde va a ser. Entonces, la postura correcta en un curso de milagro es que efectivamente el milagro tú lo solicitas. Lo que sí podemos hacer sin solicitar es bendecir, porque cuando dices bien de otro, significa que estás reconociendo que él es tal cual Dios lo creó, o tal cual Dios te creó. Y entonces estás diciendo bien, bendecir, decir bien de ese ser. Cuando dices bien de alguien, lo único que puedes reconocer en él es el Cristo. Por ende, no estás diciendo bien, no es un cumplido, sino estás reconociendo su propio ser. Todo esto parece confabularse para que regresemos a casa de papá, reconocemos efectivamente y reconozcamos que nuestro camino es para allá. Qué bella bebida estás tomando, me gusta eso. Si estuviera ahí en el mismo estudio tuyo, estaríamos compartiendo. Eso es mate. Sí, es mate. ¿Te gusta? Bueno, no estoy muy acostumbrado a él, pero la primera vez que visite tu país, vamos a compartir juntos allí y nos vamos a sentar en tu estudio. Así será. Y vamos a ver cómo compartimos. Entonces te decía, Sí, vamos a expandir la bendición a decir bien a todos tus radioescuchas. Y entonces, como se da y se recibe al mismo tiempo, la suerte que vamos a tener tú y yo es que ellos también nos van a bendecir. Entonces, es perfecto porque nosotros dos los bendecimos, pero esas 20 mil, 30 mil, 100 mil personas que están escuchando el programa nos bendicen a nosotros y ahora sí vamos a ser muy santos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la aclaración. ¿Sabes qué? Sabes que cuando empecé a transmitir muy humildemente un curso de milagros, tenía como esa problemática inicial. Es como que no me quería pasar de rosca para no llegar al que no lo había pedido. Pero después dije, bueno, mira Espíritu Santo, vamos a dar por sentado que todo el que me consulte por cualquier tema, vos me lo mandás para un curso de milagros. Porque como yo tenía distintas profesiones y distintas cosas, pero recién me estaba iniciando, digo, bueno, no sé por qué me consultará esta señora o esta amiga, ¿a qué le contesto a esta amiga? Y dije, bueno, vamos así. Espíritu Santo, vos, si me mandás a alguien, yo le voy a hablar de un curso de milagros, por lo tanto, mandame a los que recepcionen un curso de milagros. Es magnífico, magnífico. Y algo sobre la aceptación y el libre albedrío, que por ahí le puede servir a muchos de los que nos están escuchando, es que precisamente tiene que estar esa aceptación de nuestra parte. Cada vez que yo leo el texto, o leemos el texto en algún grupo, bueno, ahora lo hacemos por razones de la pandemia, así a distancia, a mí me gusta decir acepto, abajo de cada cosa del texto que leo, y digo, bueno, pero tenedme en cuenta que estoy aceptando todo esto que acá leí, yo acepto, acá está mi libre albedrío. Así es, eso es una frase muy bonita, la otra frase bonita que pone un sello de amor en lo que hacemos, en nuestro servicio, es la palabra amén. Ah, no, es como si fuese el sello. Es muy hermoso la palabra que acabas de decir hace poco, humildad. Porque en todo nuestro curso, en este manual, que es sencillamente un manual que tenemos que seguir para nuestro despertar intelectuales, la palabra humildad, creada por el ego, la oscuridad, es frente del término humildad, desde el punto de vista de curso de milagro. Para el ego, la palabra humildad es ser sumiso, el estar, aparentar ser lo que no eres, pero menos que los demás para no ser criticado. O sea, el ego crea... En nuestro país, en no sé dónde usted vive, también es ser pobre, pobre de alma y pobre de dinero. Pobre de espíritu. Por eso es que el curso te dice humildad, la definición de humildad es aceptar tu función en el plan de Dios, en el plan de la salvación. Y eso lo puedes hacer solamente cuando estás en júbilo, solamente cuando eres una mente explosiva en tu alegría, en tu emisión de luz, de amor, de servicio a todos los demás. Entonces, ser humilde no significa ser poca cosa. Más bien, es ser el heraldo de la paz, ser el mensajero de Dios, ser el altar de Dios. Y cuando eres así, tienes que vestirte, desde el punto de vista espiritual y presencial, en una forma diferente. Porque tú eres su heraldo y Dios no es poca cosa. Entonces, humildad vista desde los ojos del Espíritu Santo, es que tú asumas tu rol en este despertar de conciencia de toda la humanidad. No solamente del planeta, sino del universo. Entonces, es muy hermoso, porque además tú tienes la actitud correcta en eso que llamamos humildad. Ah, bueno. Humildad no es andar descalzo, fustigarse, esparcirse de ceniza. Humildad, no, no, humildad es ser el reflejo de papá. El reflejo de Dios, que es nuestro papá. De hecho, el gran cambio que hace Josúa, Jesús, en su camino, es que hasta él, hasta que él aparece aquí en el planeta, pues Dios era Jehová, el Dios castigador, el Dios que te juzgaba y te iba a condenar, el Dios al que tenía que tenerle respeto, pero por miedo. Le tenía respeto por miedo. En cambio, Jesús transforma eso y habla con su papá. Él habla con papá. Él no habla realmente con Dios, sino con el papá que te ama, con el papá que no te juzga, con el papá que está allí y es uno contigo. Es un cambio conciencial muy hermoso, si entendemos que ocurrió hace algún tiempo ya. ¿Ves? Entonces, qué bueno estar contigo. Esto es una alegría. Gracias, igualmente para mí. Estoy segura que para todos. Como maestro del curso, yo soy muy poco convencional, como te puedes dar cuenta. Y bueno, lo vivimos así. También me considero así porque me maravilla, me maravilla este Espíritu Santo, dándonos a todos nosotros con tantas expresiones diversas, un mismo fin, ¿no? Un mismo propósito. Pero cada uno con su forma. Yo no soy como la paz en pinta, digamos. Lo que yo creía que era la paz de una persona meditativa y tranquila, no es como que lo que yo más reflejo. Es una persona muy activa, muy dinámica. Y me encanta saber que la paz también está ahí. Acabas de mencionar algo que es uno de los conceptos de evolución adentro del curso de milagros. Al principio no sabemos ni lo que es la paz, porque la escribimos en minúsculas, ni lo que es el amor. Pero sentimos que aquí no nos sentimos cómodos porque no es nuestra casa. Y empezamos una búsqueda hacia afuera para ver en dónde está esa paz. Y de repente conseguimos a nuestro maestro. Y entonces vemos que el maestro tiene esos atijos de paz. Lo quiero imitar y quiero emularlo. Y entonces empiezo a buscar esa paz afuera. Y después me doy cuenta que más bien en esa búsqueda afuera que en el mundo de las ilusiones no hay nada que buscar. Y poco a poco me volteo hacia mí mismo y entiendo que estoy teniendo pequeños atijos de paz cuando estoy caminando hacia adentro. Y ahí encuentro a mi Cristo interno. Y entonces entiendo que la paz es estar en contacto con mi Cristo interno y ser uno con Él. Y de ese buscar la paz afuera encuentro la paz adentro pero cuando la encuentro me doy cuenta de otra cosa. Que no hay nada que buscar. Que dejas de buscar la paz y tú eres la paz del mundo. Y cuando tú eres la paz del mundo donde quiera que tú camines eso se expande solo sin que tú tengas que hacer nada. Lo único que tienes que entender es que tú eres. Entonces yo soy. Yo soy la luz del mundo. Que es por ejemplo uno de los ejercicios de estos días. Y cuando dices yo soy la luz del mundo y escribes el yo soy en mayúscula y luz en mayúscula te das cuenta que todo eso desaparece y ya no eres no eres nada. No eres ni luz ni paz ni amor sino sencillamente eres. Porque cuando tú eres eres el reflejo de Dios. Eres uno en Dios. Ni siquiera uno con Dios porque significaría una separación. Eres uno en Dios. Sí. Entonces tú eres la paz. Soy la luz. Tú eres la paz del movimiento. Paz en acción me digo yo. Paz en acción. Vamos bien. Vamos bien con tu programa. Sí. Excelente. Pero vamos más que bien. En este mismo momento nos están viendo muchas personas también en Instagram porque esto a mí me gusta transmitirlo y también están dejando unos comentarios bárbaros. Así que te vuelvo a preguntar. Me avisas cuando el mensaje pueda ser un poco denso porque una de las cualidades que tenemos que tener los maestros de Dios es simplificar el curso. Está muy fantástico. Porque el curso ciertamente está encriptado en el sentido que es produce una vibración que es la misma vibración de tu propio ser y entonces eso sabe no funciona exactamente como el ego en el mundo. Me querías hacer una pregunta. Aquí estoy. Era preguntarte nuevamente ¿cómo habías llegado a un curso de milagros a tu vida? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Porque todos llegamos de la misma forma. O sea llegamos al curso o el curso llega a nosotros que en realidad es lo que pasa porque estamos en un punto de muerte. Si no hubiese dolor si no estuvieses viviendo una vida en desvalía con sangre sudor y lágrimas nunca te despertarías. Y cuando empiezas a tener un atisbo de ese despertar entonces bueno te enganchas en cualquiera de los caminos concienciales que hay en el planeta. Entonces bueno no hay ninguna diferencia entre recorrer el camino budista o recorrer el tarot o no sé cualquiera leer la borra de café tomarte el chocolate caliente fumarte un tabaco todo eso es un camino conciencial que cada cual elige digamos que el camino que más le resuene como sabes pues yo soy médico y muchas veces le digo a mis pacientes mire usted tiene que hacer actividad física ahora que le gusta en que resuena porque al final como médico a mi me da igual si el tipo nada si el tipo juega baloncesto si el tipo juega ping pong si el tipo corre si el tipo no importa porque al final todos esos abro comillas deportes lo que hacen es para que tú te sientas mejor en tu propio cuerpo los romanos decían mensana incorpore sano o sea el cuerpo aunque una proyección artificial del ego en la medida que te sientas cómodo vas a poder ir hacia adentro con mayor afinamiento entonces a tu pregunta oye oye sencillamente estuve en punto de muerte igualito que todos aquellos que están conectados a tu bello programa de radio porque es un despertador cuando en la mañana pones el despertador y hace ruido y te fastidia porque estabas durmiendo y tienes que buscarlo para apagarlo bueno es un sonido que no es armónico y es por eso que te despiertas entonces el impacto de la muerte el impacto del dolor el impacto de tu sangramiento y de tu sufrimiento cuando me pasó yo estuve en punto de muerte y rebajé 42 kilos claro por el sufrimiento interno que eso ocurría en mi entonces sabes un día llegué a mi consultorio y dije mira Marco tú te estás muriendo déjame sentarte en la silla donde se sientan los pacientes y déjame fíjate la demencia y déjame hablar con Marco Médico y decirle mira tú te estás muriendo ¿qué debo hacer? y entonces claro del otro lado del escritorio el médico me contestó bueno ¿sabes qué? bueno haz deporte para mantener el físico ve a un psiquiatra ¿verdad? y tercero empieza un camino espiritual entonces como estaba tan confundido dije bueno ¿y qué haré? bueno déjame hacer los tres porque estoy totalmente confundido y entonces bueno empecé a hacer un deporte lo que se llaman artes marciales que no son artes marciales fui a un psiquiatra iba a mi psiquiatra tres veces por semana y luego estuve buscando un campo de desarrollo espiritual que estuviese acorde con mi dinámica entonces exploré como 18 campos diferentes y bueno este este estaba muy bien pero había algo ahí que no me funcionaba y tal y al fin dije bueno un curso de milagros es un curso de entrenamiento mental es un curso que está organizado para destruir y pulverizar el disco duro del ego y reconstruir un sistema de pensamiento diferente y es un camino de luz de libertad es un camino limpio es un camino en donde está la figura claro de papá Dios está el Espíritu Santo está Cristo como tal hay muchos símbolos y por supuesto la dirección infalible de una métrica de sonido que es una métrica shespiriana construida en cierta forma que hace que nosotros retumbemos y volvamos a entrar adentro ¿ves? y entonces me quedé aquí me quedé tranquilo sigo explorando cosas porque una vez me dije mira está bien yo hago karate está bien hago karate pero si este es mi centro hacer karate bueno voy a tener que trotar porque necesito fuelle cardiovascular voy a tener que ver flexibilidad y entonces para eso está yoga voy a tener que hacer un ejercicio de respiración más armónica y para eso está la natación y entonces teniendo como centro el karate tú vas explorando y vas complementando cosas que te van a ayudar en tu camino conciencial entonces si el camino conciencial es un curso de milagro bueno perfecto déjame ver que es TRE déjame ver que es cábala déjame ver que es escuchar la música de los tambores o déjame escuchar el sonido del gong o de lo que sea de los de todos modos lo que es verdad es verdad y es inmutable por lo tanto no va a haber problema ahí está muy bien te ves hermosa nos están viendo dos practicantes de taekwondo cinturones negros y yo misma que lo leí en su biografía me asombraba porque yo también soy cinturón negro de taekwondo y antes de comenzar este camino espiritual había empezado ya como en el camino de las artes marciales diciendo debe haber algo más ¿no? como cuando uno dice hay algo más en taekwondo tienen lo que se llaman figuras que es el movimiento armónico de tu combate con aparentes otros combatientes exacto y es muy hermoso porque necesitas entrar en una sintonización interna en donde incluso estás viendo el ser que tienes enfrente para que puedas realizar las figuras en la forma expresiva y explosiva que tienen que haber ahora para todos ustedes que ahora están en artes marciales que ese es un término que no significa nada este tenemos una ecuación hermosa para que cada uno pueda ser el vencedor cada vez que tenga un combate fíjate en pantalla cuando el principio del curso de milagro que dice existe la ilusión y existe la verdad ajá entonces fíjate bien cuando la ilusión ataca tiene que atacar otra ilusión no puede atacar la verdad porque la verdad es luz y la ilusión es oscuridad mientras más la oscuridad se acerca a la luz más se deshace pero lo que descubrí en esta arte marcial y que la vamos a compartir hoy aquí como una suerte de mensaje del curso de milagro es que si de esta pantalla que tenemos ahorita quitas algo de la ecuación fíjate bien si quitáramos esto sí entonces no tienes opuestos y al no tener opuestos la victoria es segura porque es el camino conciencial contigo mismo entonces cuando en frente cuando tú y yo nos paremos en frente tu vestido tu vestida de taekwondo y yo con mi karate y nos miremos a los ojos y tú y yo nos fundamos en el amor habremos ganado el combate los dos al mismo tiempo fíjate que hermoso voy a ver tus ojos me voy a fundir en tu mirada voy a ver solamente tu Cristo interno y después nos vamos a acercar y nos vamos a fundir en un solo ser y ahí está la luz ahí está el amor ahí está la victoria porque es la victoria contra la ilusión nadie te puede atacar porque ataque ataque supone en nuestro lenguaje que hay una defensa una defensa además claro una defensa pero pero sabemos que la defensa no existe la defensa es también un ataque porque no sé en lo tuyo pero en karate cuando hace un movimiento de defensa le estás produciendo en el otro dolor y por ende es un ataque completamente cada defensa es un ataque es un ataque entonces si en vez de ponerte de ataque a ataque te sitúas en la no acción en la no acción del ser y te veo solamente en amor o sea tu carita tu carita se transforma en la cara de una de mis nietas por ejemplo no puedo hacer sino amarte y cuando tú me percibas en amor nunca me vas a poder atacar lo único que vas a poder hacer es amarme y ese es el punto fundamental de un curso de milagros ¿sabes? afuera no hay opuestos entonces fíjate que tú y yo vamos a poder hacer una unión en el amor que vamos a traducirlo en sentido del ego un combate entre taekwondo y karate donde vamos a terminar es en el amor en el amor y cuando eso lo hago como ejercicio conciencial en los círculos de estudio porque esto o es círculo de lectura esto tiene algo muy hermoso este los dos seres se van acercando y el resto del grupo en algún momento van a dejar de ver dos seres y van a ver una sola luz una sola energía ay pero que linda práctica te invito que lo hagas este me gustaría que lo cuando te visite lo vamos a hacer juntos pero un placer y vas a ver si sientas en semicírculo a tu círculo de estudios y te pones tú con otra persona enfrente y se van acercando y van sincronizando la respiración después sincronizas el latido del corazón y después te fundes el ser que tienes enfrente va a desaparecer vas a ver solamente luz porque estás viendo en él su Cristo ya no estás viendo el ego estás viendo a Cristo y en ese momento todos los que te circundan van a dejar de verlos como dos seres y los van a ver como unos hombres pero que bonito gracias conchole algo nuevo que bello y bueno eso me da el pie para bueno contarle a la audiencia que tengo el honor de haber sido invitada al encuentro global que va a desarrollarse en principios de octubre ya estuve hablando con Dalia Alinde sobre cómo van a ser y demás y se me ocurrió bueno primero quería preguntarle cómo se inspiró pero me imagino que cuando esto fue presencial que ahora va a ser virtual tal vez ya estaban haciendo este ejercicio que nos contó que me contó déjame contarte Victoria tu nombre es tan hermosa Victoria Victoria menos mal que transmitimos ahorita este este ejercicio de alguien que hace tecondo y alguien que hace karate y nos fundimos porque si no me la iba a pasar mal contigo porque eres una dura y se te ve en tremenda forma en tremenda forma mira hace hace 12 años en una meditación grupal el mensaje fue que la torre de Babel es uno de los mejores inventos del ego para separar la filiación ¿qué significa eso? que el hombre dice bueno déjame acercarme a Dios entonces déjame construir una torre que una la tierra con el cielo el ego ve toda esta gente trabajando en la torre de Babel para llegar más cerca de Dios y entonces inventa el idioma o los idiomas entonces uno le decía al otro Pepe pásame el martillo y Pepe le pasaba la sierra este Juan pásame los clavos y el tipo le pasaba una taza de mate entonces dejaron de entenderse porque fue el invento del ego de crear una separación entonces en ese mensaje existen tantos términos tan hermosos en el curso ¿qué es estado de gracia? ¿qué es la relación santa? ¿qué es el instante santo? ¿qué es el milagro? ¿qué es Cristo? ¿qué es el Espíritu Santo? ¿qué es Papá? y así sucesivamente ahora ¿qué pasa en tu patria o qué pasa en la patria del otro? que esos términos empiezan a tener una diferencia conceptual cuando se pierde la diferencia conceptual si hablamos de adelante por favor no, no, no por favor sí, ok te decía cuando hay diferencias conceptuales ¿qué significa estado de gracia? estado de gracia tiene que ser igual para todos no puede tener diferentes contextos entonces dijimos bueno aquí en Venezuela ¿cuántos grupos hay de curso de milagro? dice bueno hay 37 ah muy bien entonces vamos a invitar el maestro de cada círculo y vamos a hacer una sintonización una unificación de conceptos claro como un simposio médico pero muy bien claro si hablamos de esta enfermedad que la enfermedad sea igual para todos o sea si hablamos de neumonía bueno hablamos de neumonía y no entiende el tipo que es que me machaque el dedo neumonía no es machacarse el dedo son dos cosas entonces empezamos a reunir hace 12 años con una invitación puntual a los maestros de cada círculo porque el maestro realmente es el que sabes que expande el mensaje y tampoco hablando al final es una invitación de egos este no querías que un maestro quedara mal teníamos una figura legendaria en Venezuela que vino al segundo encuentro y entonces ella dijo tengo una relación santa con mi esposo y entonces nos quedamos así y dijimos oye que interesante ¿por qué? bueno porque mi esposo no me entiende mi esposo tiene otras mujeres mi esposo tiene otros hijos en otro sitio y tal entonces yo instauro la relación santa con él y tal ojo era una confusión esa no es la relación santa entonces en ese encuentro sin crear juicios ni distancias entre el maestro y el discípulo evitando que el discípulo cree dualidades porque cuando el discípulo ve que su maestro tiene que emendar un pensamiento porque otro maestro dice tal cosa va a tener la tentación de cambiar de maestro y eso no es lo que se quiere entonces durante 12 años o 10 años después hicimos encuentros a nivel nacional solamente de maestros de Dios entonces ahí nos conocimos ahí nos abrazamos ahí nos amamos ahí entendimos que no había competencia ¿sabes? si tú estás en la capital y tienes otro maestro a 700 kilómetros no hay competencia no hay ¿sabes? lo que hay es unión entonces lo primero fue que nos conocimos y nos compartimos nos enriquecimos todos del amor del otro y formamos un solo movimiento y fuimos afinando el lenguaje entonces la figura de Cristo empieza a ser para todos la misma figura de Cristo el manual del maestro tiene este contexto la psicoterapia tiene este concepto y así sucesivamente eso hizo que creara un sentido de unión tan hermosa en Venezuela en donde en donde había ese movimiento y en el penúltimo evento hace dos hace tres años claro en una reunión grupal hicimos una meditación y claro llegó la orden de que esto fuese un encuentro global que lo mismo que se estaba haciendo en un país sin egos sin importancia personal sin querer sobresalir más que en otro sabes o sea yo soy el maestro de Brasil y soy el número uno y entonces sabes soy el que lleva la antorcha de la luz nada de eso nada de eso todos tenemos una función diferente y entonces hace dos años en esa meditación tomamos la decisión de hacer un encuentro global un encuentro global que reúna a todos los países siendo todos iguales porque para eso nos hacen ¿ves? y entonces la invitación global tuvimos que tener un mecanismo de selección porque claro en el planeta ya un curso de milagros se está fraccionando ya hay diferentes libros con diferentes traducciones con diferentes fundaciones y entendemos claro y entendemos que esas son tentaciones del ego para atomizar el poder que tiene pues nuestro amado un curso de milagros entonces empezamos a hacer las invitaciones a movernos como una estructura única y estamos invitando maestros de todos los países para hacer este encuentro global que por el COVID-19 lo vamos a hacer virtual y después poco a poco lo vamos a hacer mixto lo vamos a hacer presencial y lo vamos a hacer virtual para este encuentro para este encuentro calculamos que van a haber entre dos y tres mil personas dos y tres mil asistentes porque van a venir no solamente maestros sino van a haber también alumnos o discípulos como lo quieras llamar entonces va a ser un encuentro global en donde no hay un dueño no hay un dueño para nada entonces cada país va a tener su representación cada país tiene su bandera tiene su identidad y va a invitar sus propios maestros y de esos maestros va a elegir dos que van a ir a una asamblea general en donde se va a elegir el próximo país que va a ser el huésped y le vamos a pasar la antorcha para que sea el otro país el que organice el encuentro que lindo debe ser entonces y los fondos lo que se recaude le va a pasar obviamente de un país a otro eso no es para que marco o victoria generemos dinero generemos recursos para nada con ese espíritu invitamos la fundación de la paz interior que es la que publica el libro original de Helen Schupan y de Ted y exactamente en la imitación e inspiración este libro no tiene el autor en la portada no está Helen Schupan ni Ted ni ninguno de los demás y entonces ese mismo espíritu es el que tiene que animar el primer encuentro global eso no tiene un nombre no tiene el nombre de Victoria no tiene el nombre de Suelki no tiene el nombre de Dalia no tiene el nombre de Marco para nada disculpa gracias no tiene no tiene un nombre porque es encuentro global de un curso de milagro y la fundación tomamos la decisión que la fundación sea el sponsor porque al final la fundación es el que edita el libro y el que promueve el movimiento entonces la fundación va a ser la garante que la pureza no se no se pierda perfecto de hecho tomamos la decisión de hacer que hablen que participen activamente 102 maestros de un curso de milagro entonces inventamos cuánto amor inventamos una una sesión que se llama mesa redonda que van a tener un coordinador y ocho maestros en donde se trata un solo tema y cada uno de los maestros va a poder enriquecer el tema con participación del público vamos a tener una presentación de media hora para cada país que va a elegir un maestro y él va a transmitir durante media hora y después al final del día tenemos los simposium en donde al principio del día tienes mesa redonda y al final tienes simposium en donde van a estar compartiendo diez maestros al mismo tiempo con un coordinador por supuesto y cada maestro el mismo tema va a tener cinco minutos para él expresar lo que salga de su corazón entonces sabes el el discurso de apertura lo va a hacer la presidenta de la fundación para la paz interior el cierre lo va a hacer el vicepresidente o sea darle exactamente el el matiz que tiene que dar que bien como como originalmente el mensaje baja a a este círculo de estudio y yo estaba en él tomo la decisión personal de estar en el evento como un discípulo y no como maestro porque tenemos que desarticular el ego sabes tenemos que desarticular el hecho que diga bueno es que marco promueve esto porque entonces él es el presidente el char el chairman etc entonces hay que exactamente inactivar el ego en donde tiene que ser inactivado entonces aquí no se trata de figuración aquí se trata de expandir amor así como lo sentimos esa es más lo más bonito bueno una de las cosas bien hermosas que descubro esta mañana es que tú te dedicas a tecondo y sabes que ahí tienes algo que tienes que pensar porque cuando en tecondo estás haciendo una figura comienzas y terminas pero te sabes del tiempo porque no sabes no sabes cuánto tiempo utilizaste en eso porque estás fuera del tiempo estás sintonizada tú sabes que eso funciona así y te lo van a decir todos los otros maestros de tecondo cuando estás haciendo eso así como en karate estás en katá que es lo mismo que las figuras de tecondo comienzas y terminas y cuando comienzas te sales del tiempo y cuando terminas vuelves a entrar al tiempo y de verdad tú no sabes qué pasó allí o sea no estás pensando estás sintiendo y es un buen ejercicio para sintonizarte y entrar en paz porque al final es lo que sientes qué hermoso ¿no? sí hermoso qué linda entrevista bueno desde ya vamos a como que qué linda cómo que qué linda marxosa fantástica amorosa bendecida y perdonada entrevista demasiado demasiado divertido tomar un curso de milagros en la forma light porque una de las cosas que a veces se hace pesada es que los maestros piensan que están iluminados y entonces ¿sabes? parecen unos santos no, no, no estamos aquí para estar en júbilo para divertirnos para divertirnos sí claro gracias amén maravilloso amén amén maravilloso bueno desde ya le daremos promoción al encuentro global así que bueno lo que sí pueden hacer es transmitir lo que pueden hacer es transmitir la página web y y el contacto web y el email de el encuentro global perfecto vale en cada programa hasta el 8 de octubre que es la apertura ¿cierto? dije bien el 8 de octubre sí, sí ¿sabes que Silvana me pidió mis datos personales? sí pero de nuevo de nuevo son irrelevantes es mejor que nos que nos unamos que nos unamos al encuentro global Marco dentro de 500 años ¿sabes? Marco como Marco ni esta grabación de Zoom tampoco bueno quién sabe de repente tiene un valor histórico como la foto de Ellen Schuchman con Ted ciertamente de lo que de lo que sí voy a estar seguro es que a partir de hoy Victoria tú vives en mi corazón ese es el sitio en donde te voy a conservar te voy a conservar en mi corazón gracias gracias amén bueno les damos un beso a toda la audiencia a todos los que participaron hoy nos están escuchando eternamente infinitamente agradecida y a sus órdenes y a las órdenes del Espíritu amén bueno y gracias por la invitación y gracias a todos aquellos que estuvieron en conexión con nosotros me divertí mucho en este programa lo disfruté muchísimo así como un niñito que tiene un juguete nuevo y saben a qué me refiero así que gracias por sus bendiciones y estamos en contacto estamos en sintonía nos une el amor así es gracias listos amén bueno Victoria terminamos terminamos el programa listo así es bueno fantástico estoy muy contenta muchas gracias claro fue un un instante santo muy largo ciertamente entiendo que es diferente a los programas que probablemente habitualmente tienes pero en eso se crea y en eso se fundamenta un curso de milagros en que cuando tú y yo comunicamos desde la verdad y desde el amor fíjate que que hermoso tuvimos te sentí en cinco o en seis momentos absolutamente unida a mí en en el sentimiento te gustó mucho ese invento del camino de la luz prácticalo de ahora en adelante estoy seguro que cuando practiques tecondo y estés en la haciendo una figura vas a ver que cobra un sentido diferente y así sucesivamente la salida y la entrada de nuevo al tiempo lo había experimentado pero ciertamente no lo había puesto así en palabras como vos lo decís es claramente es así uno podría decir ¿cuánto tiempo pasó desde que estoy haciendo esto? me fui me fui me fui del tiempo es muy bonito te tengo una mala noticia Victoria ¿cuál? ¿en serio? eres muy hermoso percibo no, 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 celoso mi marido no me digas sí sabes que cuando el mensaje viene desde la verdad y desde el amor cuando tu marido nos oiga más bien se va a sentir en la honra de ser tu esposo claro que sí creo que creo que lo sabe lo sé creo que lo siente lo sabe lo sabe esa es una de las pocas certezas que tiene cuéntame Victoria ¿tienes niños? cuatro no no sí en serio yo también tengo cuatro pero mira vos pero cuantas coincidencias pero qué bárbaro así es y tengo cuatro sí la más grande tiene 16 y la más pequeña tiene 7 qué hermosas edades sí son el más grande mío tiene 43 y el más pequeño tiene 30 ¿y cuántos nietos tiene? cuatro también cuatro hijos cuatro nietos claro ahora vivís en Venezuela digo en Colombia me pasó en ese momento estoy en Colombia porque el COVID me bloqueó aquí y ahí quedó ah fue fuiste por por algo de trabajo y ahí te quedaste no vine a visitar a mis hijos ajá los cuatro están en Colombia ellos tienen un negocio familiar de producción de alimentos infantiles y bueno los vine a visitar me agarró el COVID y me quedé aquí y se quedó claro no puedo hacer más nada por ahora pero está haciendo mucho sí bueno visitando a los nietos y y viendo esa inocencia esa inocencia tal cual de los niños es lindo tu marido practica taekwondo a mi marido lo conocí en taekwondo lo conocí en un torneo de taekwondo y sí así que después seguimos ese camino de taekwondo juntos también es es quinto dan de taekwondo como yo me gustaría algún día encontrarlo me gustaría cómo no muy hermoso sí claro claro cómo no sí cuántas cosas cuántas cosas nos unen a ti y a mí ¿verdad? impresionante sí ahora de medicina yo no sé nada tuve un programa de radio durante siete años también lo leí en su en su biografía no soy no soy médica ni tengo nada que ver con la medicina pero sí me considero catedrática porque estudié muchos años en la facultad lo mío era las ciencias económicas es decir lo racional lo puramente racional así fueron mis comienzos en este mundo aparente qué privilegio conocerte y verte la carita Victoria igualmente para mí desde que Ignacio primero entrevistamos a Ignacio hace unos días y nos habló de vos y dijimos no bueno entonces tenemos que conocer al maestro Marcos como viste son estilos diferentes pero es que es lo auténtico es el amor expresándose Ignacio es una masa sólida de amor qué linda definición sí de verdad de verdad que se lo ve tan amoroso tan amoroso tan predispuesto siempre siempre en un horario que lo hemos llamado estaba y en el otro está y siempre siempre quiere estar está es así es incondicional cuando cuando quieras Victoria promovamos más este encuentro global como no me gustaría de repente incluso invitarte a que fueras tú con tu esposo los organizadores de tu país en cuanto ah pero me encantará sabe cuántos primero que tengo un enorme equipo para hacerlo y segundo no sabe cuántos encuentros internacionales de taekwondo nosotros organizamos así que como dice un entrenador de fútbol acá en Argentina la base está por favor llévale a tu esposo un mensaje no muy agradable uy que está acá al lado mío ahora quiere que se lo bueno si tenemos el mensaje de que cuando él y yo hagamos un combate este karate se va a imponer sobre taekwondo yo creo que él lo va a dejar ganar dejar ganar wow pero qué divertido lo más divertido va a ser que como nos vamos a abrazar en el medio bueno nosotros lo llamamos tatami no sé cómo lo llaman ustedes sí como nos vamos a abrazar la única duda de todo el público es si somos gay o no claro qué pasó en ese combate pero que los jueces no van a poder decir cuál es el ganador ganó uno porque al fin y al cabo había uno solo es así demasiado divertido este encuentro ha sido demasiado divertido qué bueno hoy te voy a saludar como en taekwondo y bueno gracias bueno gracias un placer enorme mi amor estamos en contacto y yo le voy a decir a Silvana a ver si hacemos otras entrevistas antes del encuentro global y lo promocionamos con varios del comité directivo y ve pensando si tú quieres tomar la antorcha para el próximo encuentro será un placer ¿ok? ¿cómo no? será un placer bueno gracias saludos saludos a sus hijos a sus nietos bendiciones para tus hijos gracias bendiciones dale adiós chau 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 Gracias.